Por el barrio hay una chica muy bonita Tiene un corte escultural También Ella tiene también una mascotita Es un huevo y gasoso y singular Y aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre ladrón A todito nos puso de cabeza Cuando nos dijo ¡Ay, se llama Ro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A todito nos calla gracias a ese perro Tanto rato que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Ella me dijo que lo iba a pensar Y véndeme tu perro ron, ron Bonito su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón, ese es tu perro ron Véndeme tu perro ron, ron Bonito su color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón, ese es tu perro ron Que brinda, que lo venda, ron Que bonito, que lo venda yo me aferro ron Tremendo animalón, ese es tu perro ron Que bonito, que lo venda que lo venda anteriarte al perro ron Quiero acariciarte al perro ron Y nuevamente, desde frontera a Zocoruzco. ¡Bien! ¡Era el Paco! ¡El Rey del Sabo! ¡Mándenle! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡El Boricito Sabo! ¡Era el Paco! 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 ¡Era el Paco!